Dios los bendiga a todos en esta mañana, es un gozo para mí estar aquí nuevamente con ustedes. En esta mañana vamos a hablar y a dar gracias a Dios por permitirnos llevar a este lugar. Señor, en este momento, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, llegar hasta aquí, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a darte toda la honra, Señor, y toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, y pongo a todos mis hermanos en tus manos, para que tu abrazo mente, su corazón, para que esta palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en su corazón, y dé fruto, Padre Santo. Yo me pongo en tus manos y pido a tu guía, Señor, que tu Espíritu Santo esté conmigo y con todos nosotros, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, y un bien, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú me uses, usa mis labios, mi garganta. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puedes sentarse. Gracias, Señor. Quiero, por favor, que vayamos al libro de Lucas, capítulo 8. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar del sembrado. Todos sabemos que cuando Jesús vino a este mundo, Él le hablaba a su pueblo en parábolas, ¿verdad? Para que ellos pudieran entender. Entonces, dice el capítulo 8, en el versículo 4. Dice, y juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y la otra fue aullada, y las aves la comieron. Otra parte cayó, otra parte cayó sobre la piedra, y así la se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto al ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y les dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo, no vean, no vean, no entiendan. Entonces, ellos le pidieron que les explicara, ¿verdad?, el significado de esa parábola. Entonces, esta, pues, la parábola de la semilla del sembrador, la parábola de Dios. Hay hilos de junto al camino, espérenme, creo que me equivoqué. Sí, para que oyendo me entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la parábola de Dios, ¿sabemos, verdad? La semilla es la parábola de Dios. Y los de junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salgan. Los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, se apagan. La que cayó en tres pinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y me llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, tienen la palabra vida, y dan fruto con perseverancia. Entonces, nosotros a veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos gozamos. She says, until we come to church, we hear the word, we enjoy the word. She says, when somebody comes close to us and speaks to us about the word, what they're doing is they're planting a seed in their heart. A veces esa semilla que nos siembran, tiene fruto. A veces esa semilla que nos siembran, tiene fruto. Porque nosotros la almacenamos, pero luego a veces sentimos la necesidad y el amor de compartirla con otras personas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dando fruto, ¿verdad? Esa semilla está dando fruto. Porque a través de esa semilla que se nos plantó a nosotros, nosotros estamos plantando más semillas más delante. En otras personas. When we receive the word, when we plant a seed in our heart, when we start sharing the word to other people, what we're doing is we're reproducing. Amen. That's what we're doing. También dice la palabra que hay personas que la reciben con gozo, vienen, escuchan la palabra, y se gozan, salen gozosos. Pero ya cuando salen de aquí, se les olvida, ya no se acuerdan. There's people that come, they receive the word with joy, but as soon as they stay watered in the church, they forget about it. Por eso dice el Señor que el que tenga un gusto, oiga. If you have hearing, hear. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios es vida y es salvación. Because the word of God is life and is salvation. También hay personas que escuchan la palabra, se gozan, y dicen que cuando sienten que llegan las pruebas, que llegan las luchas, tiran la toalla y se van, y ya no regresan. There's also people that they receive the word, they like it, but as soon as they're seen, they put on the test, you know, they walk away from it because they can't handle it. Sometimes we hear the word. And we think we're strong, we think we're ready for battle, but when the fight comes, we think everything's over, we think everything's just done. Dicen que la semilla que se dembró junto al camino son los que hoy y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros somos débiles. Somos débiles y nos dejamos intimidar. Y cualquier persona puede venir y decirnos, ay, no te creas, eso no es cierto. Esas son mentiras. Y saben una cosa, que a veces los enemigos que nosotros tenemos los tenemos en nuestra propia casa. Entonces, sometimes we, we receive the word, but there's also the enemy that comes and takes it from us. Those are the enemies, right? And sometimes in our own house, we can find those people, our own family. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos la fuerza de Dios, la fuerza que Dios nos da. Y cuando nosotros tenemos esa fuerza que Dios nos ha dado, nosotros no podemos tener debilidad. Nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra, de esa semilla que tenemos nosotros guardados. El pastor lo estaba diciendo ahorita, que tantas personas que se salieron de esa iglesia y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no estaban firmes en la palabra de Dios. Por eso. Si hubieran estado firmes, no hubiera pasado eso. Ellos hubieran permanecido ahí y se hubiera abierto otra iglesia, quizás más grande o más, con más poder o lo que sea. Ellos hubieran quedado ahí. ¿Nosotros aquí cuántos somos? Somos pocos. Pero la fuerza que nosotros tenemos, nadie lo puede quitar. She said, just like pastor said, out to 150 members of a church and walked away. The reason why they walked away is because they were not strong enough in the work. That's right. You know, and yeah, you might see little people here. I mean, not enough people here, but we're still here because we're strong in the work. We believe in the work. Dicen que la semilla que cayó entre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esta no tiene raíces. Y si no hay raíces en tu corazón, nunca va a pasar nada en tu vida. Siempre vas a estar ahí, ahí, ahí. She said, if you plant a seed on the rock, and he has no roots, he's never going to grow, amen? Sometimes our art is like a rock. They plant a seed, but it doesn't have any roots. Y Juan dice, la que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son abogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. ¿Por qué? ¿Por qué no llevan fruto? Porque se enfocan en otras cosas, en divertirse. Para muchas personas es tan importante salir a divertirse, salir a bailar. Y ellos sienten que se gozan, sienten que se están felices, pero en realidad están vacíos. Al final están vacíos, se sienten, ya cuando termina la diversión y todo, se dan cuenta de que tienen un vacío en el corazón. There's also people that choose to go to dances, to go to clubs, to drink, to enjoy themselves, because they think that's joy. But at the minute that ends, they go back home and they're still sad, they're still empty, amen? Because we all know that in order for us to feel fulfilled, we need to serve the Lord, amen? Para muchas personas es tan importante hacer dinero, hacer dinero, 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 dinero. Piensen que con el dinero tienen todo, pero saben una cosa, el dinero es bien necesario, si lo hacen, pero no lo es todo. No lo es todo. Hay otras cosas que no podemos comprar con dinero. Solamente con nuestras acciones, con eso. Hay otras personas que se concentran en hacer dinero, mucho dinero, porque pensan que dinero es todo. Pero no lo sabemos, que dinero no puede comprar, especialmente en el salario. Yo a veces pienso que a veces uno se afala en decir, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que lograr, tengo que juntar tanta cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa si me muero en la noche, si no amanezco mañana? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo va a disfrutar? Personas que ni siquiera trabajo les costó. Nada, ni trabajo les costó siquiera ganarse dinero. Y usted se esforzó tanto por hacer dinero, ¿para qué? Para que otras personas en una o dos horas lo gasten. Dice que la que cayó en buena tierra. Lo que cayó en buena tierra, esos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra y oídan y dan foto con perseverancia. Esos son los que definitivamente se entregan a Dios, se olvidan de los placeres del mundo, se olvidan de todo y se dedican a su familia, a su trabajo y a servirle a Dios, que es nuestra base principal, Dios. Porque si usted le falla a Dios, ahí se va para abajo. Dice que había un señor que era pobre, ¿verdad? Y que él decidió invertir sus ahorros que él tenía, que eran pocos, en poner un, vamos a decir, un restaurancito chiquito. There was a man that, he wanted to invest his money, which wasn't a lot, but he wanted to invest his money in a restaurant, a small restaurant. Decidió poner ese restaurante, y él le dijo, señor, yo voy a poner este restaurancito, pero yo quiero que tú seas mi socio. Quiero que seas mi socio en este restaurante. Si yo gano 100 dólares, 50 para ti y 50 para mí. Dice que el señor se fue para arriba, su restaurante se fue grande. Entonces, como ya tenía mucho dinero, él decidió poner otro restaurante. Y él sería de socio con el señor. Pero ya cuando él tenía tres restaurantes, le falló al señor. He said the first restaurant he asked was a success. He went up, he started getting a lot of money, and he was still faithful to the Lord. So then he decided to open another restaurant. Cuando él ya miró, él dijo, no, es que ya es mucho dinero lo que estoy ganando, no le puedo dar la mitad, le voy a dar la cuarta parte. Y empezó a dar la cuarta parte de lo que se ganaba. Y su negocio es quebrado, se voló para abajo. Un día fue a la iglesia, le decía a su pastor, le dije, dice, pastor, mi negocio se voló para abajo. Y dice, ¿por qué crees tú que haya sido eso? Dice, no sé, has cumplido lo que no le prometiste al señor. Pues no, es que solamente le estoy dando la cuarta parte. Pues por eso él te está teniendo ahí con lo poco. Si tú le estás fallando, tú prometiste ser su socio, y no estás dividiendo las ganancias como son. Entonces, si tú le limitas, tú ya no le das todo, él te va a dar todo. Si tú ya te arrepentiste porque viste mucho dinero, si te hizo dolor darle todo, entonces tú te vas a ir para abajo. So when he asked this pastor, when the pastor asked him, is there anything he promised the Lord? I mean, I'm trying to understand what's going on. So the guy said, yeah, he promised him half. Now I'm going to give him a four. He said, well, this is the reason why you're not gaining a lot of money. Because if you promise God something, you better do what you promise him. Dice la palabra de Dios que cuando uno le promete a los malos, hay que cumplirlo. Porque si no, él te deja que hagas dinero, pero ¿qué pasa? Te vas para abajo. Pierdes todo y tienes que empezar de nuevo, de cero. Por eso hay que prometer y cumplir. Porque si no cumplimos, estamos perdidos. Yo les digo en esta mañana que a veces nosotros nos afanamos con tantas cosas que en realidad no valen la pena. Nosotros nos afanamos con cosas que nos afanamos sinando los closets de ropa, comprando los zapatos a morir. ¿Para qué? Y nos los ponemos a veces. Ah, sí. She said, we we put her on and we buy a lot of shoes and clothes. You know, to have her closet full of everything, right? But for what? You don't even wear all the shoes and all the clothes you have at once. And what is that for, exactly? I'm leaving you with this word this morning. Quiero que la meditemos un poco porque en realidad en verdad estamos sembrando me pregunto, ¿estamos sembrando? Porque sabes una cosa, que a veces queremos levantar cosecha donde no hemos sembrado. Are we planting seeds? Because sometimes we want to reproduce, but we don't even plant anything. Por eso, si queremos cosechar, pues hay que sembrar. Aunque sea poquito, hay que sembrar para levantar cosechas grandes. Porque si no, no vamos a cosechar nada. Y en esta mañana, yo los dejo con esto. Y gracias y que nos bendiga a todos.